En sesión ordinaria de Cabildo, el presidente Alfonso Martínez Alcázar tomó la protesta de ley a los nodos responsables de las jefeturas de tenencia de Atapaneo, Cuto de la Esperanza, Morelos y San Miguel del Monte. Asimismo se aprobó de manera unánime la designación como secretario general del Consejo Ciudadano del municipio de Morelia a Jerónimo Color Gasca. Como jefe de tenencia de Atapaneo estará el ciudadano Rosario Aguilar Martínez, mientras que en Cuto de la Esperanza está Emiliano Zamudio Calderón. En la jefetura de tenencia Morelos, la dupla formada por Caleb Rodríguez Pérez e Isla Nieto Piñón. En San Miguel del Monte, la fórmula conformada por Leopoldo Campuzano Tinoco y María Isabel Hernández Rangel como suplente. En esta misma sesión ordinaria de Cabildo también se realizó la toma de protesta a los 19 integrantes del Consejo Juvenil Municipal de Morelia. Quedó integrado por hombres y mujeres, jóvenes, entusiastas y comprometidos con el bienestar de nuestra ciudad, por lo que el día de hoy se ha convocado a este recinto para la toma de protesta protocolaria. Sean bienvenidas y bienvenidos y muchas felicidades, expresó el alcalde. Previamente en sesión de Extraordinario de Cabildo se aprobó por unanimidad el dictamen con proyecto de acuerdo por el cual el Ayuntamiento de Morelia aprueba el informe del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2022 y posteriormente ser remitido al Congreso del Estado. Informo de la agencia de noticias Red 113.